Gracias, presidente. ¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Educación para paliar las brechas digital y social que han quedado al descubierto con la crisis del COVID-19? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Nava. Sí, gracias, presidente. Señoría, pues todas las que han sido necesarias y posibles adoptadas en esta situación de estado de alarma, con la imposibilidad de movimiento de las personas, para intentar limitar y paliar en la medida de lo posible la brecha, tanto digital como social, en el ámbito educativo de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Gracias, presidente. Bueno, la respuesta, desde luego, genera que a usted no la preocupa mucho el tema, a todas las que han sido posibles, la verdad. Bueno, pues la voy a decirle a usted lo que han hecho, porque como usted no quiere decirlo, se lo vamos a contar nosotros. Mire, ustedes han decidido que la manera de solucionar esta brecha digital y sobre todo social que aparece en esta gran crisis del COVID-19, no que aparece porque ya estaba, sino que realmente se hace más visible, ustedes han decidido que se iba a gestionar repartiendo tarjetas SIM. Y es legítimo, ¿eh? Ustedes es legítimo que decidan eso. Y también tengo que decirles que para resolver un problema, primero de ustedes tienen que identificarle. Y resulta que ustedes han tardado casi dos meses en saber, o por lo menos decir, que había 9.900 alumnos con problemas para acceder a la educación no presencial. Lo digo porque el 23 de marzo eran 4.200, ahora son 9.900. Entonces, de verdad espero que sea la cifra definitiva. Y esas tarjetas que ustedes han repartido, que todavía están repartiendo, no sé si hoy, pero desde luego el día 8 de mayo todavía ustedes estaban repartiendo tarjetas. Con lo cual, lo que usted dijo en su comparecencia de que su objetivo era no dejar atrás a nadie, pues lamento decirle, señora consejera, y aunque creo que era, que de verdad su voluntad es que sea ese su objetivo, creo que no va a cumplir, porque de momento con ese retraso, primero de identificar el número de alumnos, y segundo, en el reparto de tarjetas ya estamos dejando alumnos atrás. Voy a insistir en una cosa que ya la dijo mi compañero Fernando Pablos en su comparecencia, en cuanto a la insuficiencia, que a nosotros por lo menos nos parece que es insuficiente esta medida que ustedes han tomado, porque, aparte de que, ya como la digo, él se lo dijo, yo fui incapaz de entender los argumentos por los que usted argumentaba en esa comparecencia que se negaba a adquirir tables para los alumnos, como han hecho, por cierto, la mayoría de las comunidades autónomas, incluso algún municipio como el de Barrolo de Santillán en Palencia. Y mi argumento es solo un ejemplo, señora consejera. ¿Se imagina usted un alumno de bachiller siguiendo sus clases y haciendo sus trabajos con el único móvil que haya en su familia? Señora consejera, denle una vuelta a este tema. Con lo cual, por resumir, sus medidas son, han llegado tarde y son insuficientes. Mire, le voy a decir una cosa, podemos entender, y además lo entendemos, que la consejera de Sanidad haya tenido problemas, verdaderos problemas, en adquirir material sanitario, alguno muy especializado. Pero, señora consejera, casi dos meses y está repartiendo tarjetas sin, vamos, seamos serios. Mire, usted ha tenido un problema en la gestión de esta situación y de esta brecha que se ha puesto de manifiesto. La mayoría de la gente, cuando hay una situación excepcional, toma soluciones excepcionales. Y, además, gestiona de maneras excepcionales. Y usted lo que ha hecho es gestionar, usted sola, bueno, me imagino que con su equipo, porque, desde luego, usted no tiene ninguna comunicación, no ya con este grupo, sino tampoco con nadie de la comunidad educativa. Señora Pablos, tiene que ir terminando. Voy terminando. Tiene una tarea dificilísima por delante, señora consejera, el poner en marcha el próximo curso académico. Escuche a la comunidad educativa. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señoría, las demagogías, la verdad que no son buenas amigas de los pactos. Me parece que actuar en una situación de la formación no presencial, limitándose a las tarjetas SIN con 9.000 alumnos, cuando sabe usted que tenemos 350.000 alumnos de Castilla y León. Deduzco que mi intervención en las Cortes, que tuve ocasión de pronunciar, las actuaciones que había llevado con la consejería de Educación durante esta situación de la pandemia, no estuvo muy atenta porque desgrané, y ahora lo voy a volver a rehacer, todas las actuaciones que en materia de formación no presencial se ha llevado por parte de la consejería de Educación. Mire, son muchas las actuaciones, y estoy segura que en estos 20 minutos no lo voy a tener tiempo para resumirle, pero sí quiero empezar diciendo que la Junta de Castilla y León llevaba años, desde el año 2009, formándose en los profesores y los alumnos en la formación TIC. Es uno de los compromisos que siempre ha tenido la Junta de Castilla y León. Por ello, ya los estudiantes y también los profesores tenían adquiridas unas competencias digitales que les han permitido, con su esfuerzo, que vuelvo a insistir y agradecer nuevamente aquí, en sede parlamentaria, todo el trabajo y la dedicación que están llevando a cabo tanto el personal docente, equipos directivos, familias y alumnos, para esta situación improvisada, de golpe, con una situación de pandemia, hayan tenido que estar confinados en sus casas dando clase de forma no presencial. Como vuelvo a insistir, que ya reiteré en mi intervención el día 8 de mayo, desde el 13 de marzo, que es cuando se decretó esta situación de alarma, ya la Consejería de Educación tenía a disposición del sistema educativo tres herramientas informáticas. Las aulas virtuales, la Microsoft Office 365 y también el correo electrónico corporativo. Ya dije también ahí que Microsoft ha felicitado a Castilla y León por ser la comunidad autónoma que mayor provecho está teniendo de esta herramienta digital. Pero no queda ahí la cosa. También la Fundación Cotec ya en abril y realmente ayer sacó una especie de estudio donde establece que Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor provecho está sacando de sus plataformas digitales, de sus plataformas online. O sea, está Castilla y León en la cabeza de las comunidades autónomas que más plataformas digitales. Si quiere, tengo aquí el informe de la plataforma, de la Fundación, en el que el 71% de los centros ya tiene acceso online frente al 50% de la media de Castilla y León. Y le voy a dar una serie de datos para que no se limite solamente a las tarjetas SIN y luego ya concretaré de las tarjetas SIN. Durante este periodo, desde el 13 de marzo, los accesos al portal han pasado de 3 a 9 millones de accesos semanales, señoría. Se ha garantizado el aumento de servidores, en este caso en conexión con la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento, a la que también quiero agradecer todo su trabajo y colaboración. Y se han puesto 750 aulas virtuales, que nada tiene que ver con las tarjetas SIN, en el cual el 76,4% de los centros tiene acceso a la formación virtual. Y a su vez, en el Centro de Recursos Online, se ha establecido un acceso casi en un mes, lo que se cargaba en un año. 21.000 recursos digitales a disposición, en este caso, del ámbito educativo. Y mire, señoría, cuando habla usted de las tarjetas SIN, es que realmente, cuando se ha detectado que alumnos no tenían conexión con los profesores, se vio que no era un problema de dispositivos, era un problema de conectividad. Por eso, si no me entendió en mi intervención, era que realmente, prácticamente, los alumnos con el préstamo de tables y de portátiles que tenían ya los centros disponibles y conexión con sus propios centros, se ha podido continuar con la formación online. Y se veía un problema de conectividad. Señora Lucas, tiene que ir terminando. Por eso, se adquirió las 9.900 tarjetas con los préstamos, también de Vodafone, de 40 y 60 gigas. Y también, añadiendo a la formación y a la brecha social, insistir que ningún alumno que tuviera beca comedor se ha quedado en el camino. En este caso, la Consejería de Familia Iguala de Oportunidades ha dado 11.010 becas a alumnos que tuvieran esta situación antes de la pandemia. Por tanto, señoría, le parecerá poco. Considero que es una muestra razonable de todo lo que se está haciendo. Y vuelvo a insistir y espero poder trabajar con ustedes para afrontar de forma coordinada y leal el fin de esta situación de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.